¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y a nombre del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso Puccini y su madama Butterfly. Como habíamos comentado en la mecánica de la primera sesión, iremos aludiendo a una serie de videos que están en la descripción del video que están viendo en este momento y a los que ustedes podan hacer referencia en mayor o menor medida según su gusto, según su deseo, según su tiempo. En nuestra sesión anterior en la que comenzamos este recorrido, esta suerte de acompañamiento a través de la biografía de Giacomo Puccini para entender verdaderamente quién es el hombre que escribe Madama Butterfly. Lo dejamos en este momento en el que su verdadera fama despega. Este momento en el que Puccini deja de ser Giacomo, esta suerte de compositor tardío que no termina de dar el salto, obsesivamente apoyado por este mega editor y dueño de la ópera italiana que es Giulio Ricordi, decíamos, dejamos a Puccini en el momento en el que ha dado el salto y ha pasado de ser ese Giacomo a convertirse en el gran Puccini. Y eso sucede instantáneamente, de la noche a la mañana, con la composición y el estreno de su ópera Manon Lescaut. Después llegamos al momento en el que dejamos nuestra sesión, en el que Puccini empieza a recibir una cantidad, me atrevería yo a decir astronómica de dinero, con motivo de las regalías, de los derechos de ejecución de esa, su primera ópera exitosa, Manon Lescaut. Y comentamos que con esos recursos Puccini empieza a hacer toda una serie de cosas, a saldar una especie de lista de cuentas pendientes consigo mismo, entre ellas comprar muchas de las propiedades que se perdieron, comprar la casa en la que vivía originalmente. En algún sentido Puccini empieza a hacer todo aquello que le habría gustado hacer por su madre, entre la que siente una creciente culpa, puesto que murió sin verlo famoso y solamente habiendo hecho todos esos sacrificios por él. Hay una especie de búsqueda compulsiva de Puccini por saldar esa cuenta, por tratar de mitigar esa culpa. Y dentro del otro lado de su quehacer o de sus actividades o de sus inversiones, está la de comprar esta propiedad junto al lago Masachúcoli, cerca de Pisa, afuera de una ciudad llamada Viarello, en un pequeño cacerío de nombre Torre del Lago. Ahí comienza a edificar lo que será una magnífica, ostentosa, espectacular villa que se llamará Villa Puccini, junto a este lago Masachúcoli. Pero, ¿qué les parece si sintonizan en este momento el video número 5, en el que podrán tener un buen ejemplo de lo que es hoy Torre del Lago, Viarello, el lago Masachúcoli e incluso la villa en la que vivió Puccini? Dicho esto, podemos ahora sí pasar a qué implica este aislamiento. Puccini se ha construido una verdadera burbuja en la cual vivir, una burbuja de aislamiento, de aislamiento creativo, de no vinculación con la gente. Hay una cierta sociopatía en nuestro personaje, un lugar en el que literalmente está solamente con Elvira, su esposa, con Fosca, la chica, no, no es su esposa, corrijo, la mujer a la que se ha llevado a vivir en adulterio, digámoslo con esas palabras, Fosca, la hija de ella, y Antonio, el hijo que han tenido juntos. Por supuesto, es un momento en el que Puccini empieza a dar ya rienda suelta a la infidelidad proverbial que lo acompañó durante una buena parte de su vida. Puccini es un hombre sin amigos, sin amigos de esos de verdad que se llevan en el equipaje de vida a través de ella. Puccini más bien se hace de relaciones con hombres rústicos que lo rodean, con el tendero, con el pescador, con el cerrajero, con las personas que tienen oficios y que trabajan ahí cerca del caserío donde él vive. Y de hecho, los invita continuamente a su casa, a ellos, para que lo vean componer. Puccini necesita componer, o bien solo y aislado por completo, o de una manera muy peculiar, rodeado en las noches por este grupo al que llama el Club de la Boheme. Si piensan ustedes en la similitud que existe con la ópera homónima del compositor, que será su siguiente exitazo, están en lo cierto. Un club irreverente, un club que tiene normas chistosas, antisolemnes, que se burla de todo y donde realmente beben, fuman, mientras Puccini al piano escribe música, canturrea su música. Así que eso sí, les prohíbe, les pide que no digan de qué va la ópera que está componiendo y que no se les ocurra tararear alguna de las melodías de las áreas que está creando. Verdaderamente extraña manera de componer, pero es real y es interesante conocerla, sobre todo cuando piensa uno en el título de la Boheme. Decíamos que además en este aislamiento hay de pronto visitas, cantantes que buscan hacerse de la gracia, del apoyo de Puccini, poder ser acaso destinatarios, dedicatarios de la siguiente ópera del compositor, empresarios, fans y mujeres también que buscan su proximidad con él. Es también un espacio en el que Puccini se dedica a cazar, cazar con Z, es decir, a dar rienda suelta a este gusto que no lo dejaría durante el resto de su vida por cazar, cazar aves. Él dijo en más de una ocasión una frase que hoy sería, pues cuando menos políticamente, muy incorrecta. Decía, yo soy un cazador de aves salvajes, las que cazaba precisamente en el lago Masachúcoli, al que hemos hecho referencia. Soy un cazador de historias, de libretos, de temas para mis siguientes óperas y frase que no deberíamos repetir, pero que Puccini decía, soy un cazador de mujeres. Hoy entendemos, a la luz de lo que he tratado de platicarles, que como buen mujeriego y don Juan empedernido, obsesivo, adictivo, más bien Puccini estaba o iba tras una sola mujer. Y esa mujer era, en principio, la memoria, el recuerdo fijado edípicamente de su madre, o podríamos decir, la mujer en términos más amplios, o tal vez esta definición es mejor, un cazador de mujeres personajes, de estos personajes femeninos, que son una suerte de advocación transfigurada, sublimada, mitificada de su madre, y que se llaman Mimi, Liu, Butterfly, Suorangelica, todos estos personajes, insisto, entrañables, tosca misma, de la obra puchiniana. ¿Por qué no? Si me lo permiten, a través del video número seis, que las y los invito a sintonizar en estos momentos, vemos unos minúsculos fragmentos de Puccini en su atuendo de casa, un verdadero dandy que hoy podría ser portada de la revista GQ, un hombre que se procuraba, que se sabía guapo, que mostraba su belleza física, también su atractivo, en el atuendo de casa, e incluso algunas escenas muy, muy, muy mal grabadas con la tecnología que podría haber habido fílmica en esa época, de Puccini cazando. Muy bien. Pero Puccini, fundamentalmente, lo que está cazando, encerrado en esa villa, en esa mansión que se está construyendo, es una historia. Quiere atrapar la siguiente historia. Puccini va contra él mismo. Ahora ya no es posicionarse como el gran compositor. Tiene que escribir una ópera que sea igual o mejor que Manon Lescaux, que le ha dado este éxito. Tiene que escribir y componer y estrenar una ópera que esté a la par o que mejore al Puccini en el que se está convirtiendo. Y esto le genera ansiedad, inseguridad, pica aquí y allá. No es un hombre de literatura. Veremos que cada vez más sus salidas están encaminadas a ir al teatro, a ver en el teatro. Lo vamos a ver cuando hablemos profundamente de su obra en general y de Butterfly. Cómo es a través de historias que recoge del teatro, de la experiencia como espectador teatral, que de verdad se generan sus siguientes óperas. Porque además hay un elemento ya muy claro. Es profundamente inseguro. Generalmente se ha hablado de un compositor procrastinador que pospone, que empuja hasta el último segundo el momento de componer y de decidir la ópera. Creo que hay un elemento de procrastinación, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que Puccini, más que procrastinador, era un hombre inseguro. Y esta demora en escoger un título, en musicalizarlo, en terminarlo, tenía que ver con su inseguridad. Tiene que ver con su origen humilde, con venir de una ciudad pequeña, con haber sido originalmente destinado a una labor de poca monta, como puede ser la de ser un simple organista de iglesia. Tiene que ver con lo tarde que ha llegado a todo, a graduarse, a componer, a tener éxito. Puccini no se siente seguro. Y desecha, adopta, evalúa, pide opiniones, hasta el cansancio sobre el título que puede ser su siguiente ópera. Lo que va a suceder entre mil ochocientos noventa y seis y mil novecientos cuatro es absolutamente milagroso. Muy pocos compositores a lo largo de la historia. ¿Acaso Verdi, cuando escribe su trilogía central, Trovador, Rigoletto, Traviata, hace algo parecido? ¿A qué me refiero? Puccini, en este lapso minúsculo al que he hecho referencia, mil ochocientos noventa y seis a mil novecientos cuatro, en términos de composición de óperas, es un lapso corto, escribe tres obras maestras que le bastarían para estar en el Olimpo de los creadores operísticos. La Boheme, en mil ochocientos noventa y seis, Tosca, en mil novecientos, y Madame Butterfly, en mil novecientos cuatro. Esto se logra precisamente gracias a que se ha conformado un equipo y un método de trabajo formidable, una especie de dream team, de equipo soñado, libretista, editor, compositor, al que también haremos referencia en el momento en el que nos concentremos en analizar la evolución de la obra pucciniana. Este momento, pues, será el momento de plenitud de Puccini encerrado en su burbuja creativa de Torre del Lago. El origen de la Boheme también ya muestra algo que no es lindo, algo que para muchos puede ser cercano a una suerte de canallada o de traición a un colega, a un amigo, exitoso también como fue Ruggero León Cavallo, el autor de la ópera y Pagliacci, entre otras, y también un intelectual y también un escritor, dramaturgo, libretista, que trabajaba en un proyecto sobre la Boheme basado en la obra de teatro, Escenas de la vida bohemia de Henri Mouchet, basada a su vez la obra de teatro en una suerte de noveleta por entregas, un calidoscopio de la vida bohemia parisina, que el propio Mouchet escribiera para un suplemento cultural periódico en la capital francesa. Puccini y Ricordi sustraen la idea, eso no es un plagio, es decir, desarrollar una ópera sobre una obra de teatro existente es una idea poco original, es abusar de saber algo, pero no es un plagio. Puccini se enfrenta feamente con León Cavallo por ello y le dice, dejemos que el público decida, tú escribe tu bohemia, yo escribo la mía y que el público decida cuál es la que vale la pena y claramente el público decidió que la que valía la pena para la posteridad era la de Puccini. Así, con esta suerte de Dream Team, Puccini se da a la tarea de componer su segunda ópera exitosa que será la bohemia y que estrena en el Teatro Reggio de Turín el primero de febrero de 1896. ¿Por qué no en la escala de Milán? Porque ahí se había hecho un restreno también fallido de la segunda ópera de Puccini, Edgar. Recordemos que Ricordi había impulsado una segunda ópera de Puccini, Edgar, que a su vez había vuelto a fracasar, ahí es cuando viene la muerte de la madre de Puccini y la tercera apuesta de Ricordi fue Manon Lesco y finalmente el campanazo se da ahí y ahora ya van un poco sobre caballo de Hacienda montándose en el éxito de la Manon Lesco pero como había habido ese fracaso en la escala de Milán Ricordi este verdadero capitán guía padre director del equipo de Puccini en el que claramente Puccini es el genio es el genio creador pero no es el único que participa y eso es fascinante y lo veremos insisto es por eso que decide estrenar la bohème en el Teatro Reggio de Turín una vez más como suele suceder y como sucedió siempre los estrenos de Puccini salvo Manon Lesco son entre fracasos semifracasos o catástrofes iniciales Butterfly sería una catástrofe inicial es decir la gente siempre le pone un reparo a Puccini en esas primeras funciones en particular la crítica lo cual alimenta la ya de por sí grande y siempre creciente inseguridad de nuestro personaje Puccini suele tirarse al piso revolcarse decir que es un fracaso tomárselo de la peor y más dramática manera salvo con Butterfly que ahí no se lo toma tan mal veremos también y lo que sucede es que tras este fracaso en Turín que no es un fracaso importante hablan de que es un tema demasiado banal vacuo acaso intrascendente de estos jóvenes con una historia de amor en una guardilla en un ático parisino una historia demasiado poco rimbombante espectacular épica muy poco después de este fracaso inicial el éxito es instantáneo y es meteórico y la Bohème se convierte en lo que ustedes y yo sabemos hoy uno de los 10 títulos más representados en los escenarios operísticos del planeta y a partir de ahí viene este proceso en el que Puccini empieza a viajar muy a pesar suyo detesta viajar solo le gusta estar encerrado en su lugar con una vida rutinaria levantándose en las madrugadas a veces a cazar y si no fumando tomando tranquilamente relajándose coquetetando teniendo affairs por todos lados en la periferia del lugar en el que vive y esto de tener que ir a Londres a París a Viena a los estrenos o restrenos o reposiciones de las óperas que le van dando este prestigio y tanto dinero en este momento solo Bohème y Manon Lescaut es algo que no le gusta pero en estos viajes es cuando va al teatro en otros países ve obras de teatro en idiomas que no entiende pero es cuando empieza esta idea de que si una obra de teatro que no entiende pero cuyo tema conoce lo atrapa lo seduce lo conmueve lo emociona entonces esa puede ser una candidata a ópera de Puccini es bajo esta mecánica que en 1900 estrenará su tosca haremos insisto un breve recuento de la evolución del estilo a través de un peinado rápido sobre las óperas puccinianas en la siguiente capa de nuestro curso es de esta manera con un proceso bastante similar con este mismo Dream Team en el que están Giuseppe Illica y Giacosa Luigi Illica y Giuseppe Giacosa que escribe su ópera Tosca otro cañonazo ahora basada en una obra de teatro de otro francés Victorian Sardou y se estrena en la ópera de Roma el 14 de enero de 1900 insisto con un éxito enorme Puccini ya cosecha tres títulos de enorme éxito Manon Lesco la Bohème Tosca la cantidad de dinero que recibe su prestigio su fortuna son cada vez mayores hasta niveles insospechados Puccini se está volviendo un millonario y una celebridad sin embargo su vida interior su felicidad su paz su tranquilidad su fluir emocional no avanzan no mejoran se irán deteniendo y deteriorando y llegarán a un colapso bastante mayúsculo bajo esta misma mecánica con este mismo sistema el 17 de febrero de 1904 ahora sí en el teatro a la escala de Milán estrena con un pavoroso fracaso su madama Butterfly el título que nos interesa y que en este momento solo es parte del cuento del recuento que estamos haciendo después de modificar la Butterfly de pasarla de dos actos a tres actos de hacer los cortes las sugerencias los matices que tanto le había dicho su Dream Team que hiciera y que él empecinadamente se había negado a hacer Butterfly despega y se vuelve la tercera perla el tercer diamante de esta joya que es de esta corona que es la trilogía Bohème Tosca Butterfly sin embargo en el proceso de escritura de madama Butterfly justamente el 25 de febrero de 1903 sucederá algo que sin saberlo en ese momento tendrá consecuencias mucho más asiagas que las inmediatas en la vida y el entorno de Puccini me refiero al primer accidente automotriz famoso de una celebridad mundial y ese ese accidente fue de Giacomo Puccini en ese momento Puccini cultiva un amor absoluto por la velocidad por la adrenalina ama las nuevas incipientes lanchas motorizadas y trata de comprar las más rápidas que existen hace lo propio con los vehículos automotrices es un fanático de los coches y de los coches más rápidos de los primerísimos coches de carreras que van apareciendo ama la tecnología tiene el primer teléfono de su zona le encanta poder usar el telégrafo ya veremos como en breve como incluso se hace de fonógrafos es un hombre que le interesa lo moderno la tecnología lo de su tiempo y eso se hace expansivo también al ámbito del arte de la música de la cultura tiene este accidente automotriz en el que su esposa sus hijos quedan sin problema ilesos el chofer un poco magullado pero Puccini queda muy lastimado era un armatoste gigantesco ese coche antiguo le cae encima a Puccini le lastima le tritura una pierna tiene varias fracturas en la pierna debe ser operado y la convalescencia es larga es difícil porque se descubre que Puccini es diabético tiene problemas fuertes de cicatrización y ahí viene incluso uno de sus primeros enfrentamientos con su editor Ricordi que al ver esta dificultad para sanar la herida antes de que se sepa que hay una diabetes de por medio llega a insinuar que Puccini puede tener una enfermedad venérea por este comportamiento sexual disipado cosa que enfurece a Puccini y que llega a generar una disputa fuerte una desavenencia transitoria entre él y su editor su padre psicológico artístico su padre metafórico que es Giulio Ricordi es interesante porque al día siguiente de ese accidente automotriz Narciso Gemignani el entonces todavía esposo de la mujer con la que Puccini vive muere y no de muerte natural es asesinado por otro hombre un marido furioso porque Gemignani corteja o tiene un afer con su mujer ya vemos ya vimos que Puccini y Gemignani tienen en común este tema del don juanismo con Tomás esto permite el asesinato de Gemignani que Elvira Bonturi ahora ya soltera de nuevo por virtud de su viudez pueda casar con Giacomo Puccini pero lo que sucede en ese momento y a lo que yo quiero referirme es sumamente trascendental hay ya todo un grupo de servicio dentro de la casa de Puccini Elvira que es esta mujer celosa espeluznante contrata a una chica de Torre del Lago menor de edad de nombre Doria Manfredi para que ayude a Puccini una especie de enfermera improvisada una chica que terminará teniendo un rol cada vez más importante en la casa de los Puccini y que terminará obligadamente que tener esta cercanía con Puccini para ayudarlo y es esta llegada la que sin saber se va a generar la tragedia extrema una de las más grandes de la historia de la música clásica para un compositor y el derrumbe emocional de Puccini pero como de una buena película la dejamos aquí como thriller como el thriller de Tosca se las resolvemos en un poquitito más adelante lo que sí sabemos es que la depresión de Puccini está creciendo es un hombre con depresión que hoy habría necesitado de inhibidores de la recuperación de la serotonina de fármacos antidepresivos porque tiene que batallar pelear vive una guerra periódica contra la depresión y lo que todas si todos sabemos implica la depresión pero aquí empieza esta serie de eventos desafortunados el que se va el del accidente de automotriz si viene el matrimonio con Elvira pero lejos de mejorar en un principio las cosas solo las convierten en algo peor porque esta mujer que de una manera absurda y aberrante por virtud del patriarcado por virtud del machismo de la inequidad de género es acusada de adúltera por vivir con Puccini mientras que Puccini que también es adúltero al hacer eso es puesto a buen resguardo por ser Puccini y ser hombre esta mujer que ahora es la esposa de Puccini se vuelve cada vez más celosa más intransigente y la vida matrimonial de los Puccini es bastante infernal Puccini no oculta su infidelidad dice que son sus jardines que tiene que ir a atender sus jardines se lo dice a su mujer le dice que no se va a enamorar de esas personas que ese es él que ese es su naturaleza que él como artista funciona así es una coartada y una argumentación bastante cínica aunque es medianamente honesto pero insisto ahí se empieza a poner la primera piedra del derrumbe de Puccini en 1906 dos años después del estreno de Butterfly muere Giuseppe Giacosa uno de los libretistas lo veremos más adelante de los escritores de las óperas que Puccini ha musicalizado de la trilogía y eso marca la desintegración de un equipo de trabajo perfectamente aceitado que le daba a Puccini la posibilidad de hacer estas obras maestras es un golpe devastador para el proceso creativo de Puccini y es un golpe devastador para el ánimo de Puccini porque este insegurísimo creador se sentía apuntalado en la sapiencia en la brillantez dramatúrgica versificadora poética intelectual de Giuseppe Giacosa este es un elemento que hace que no vuelva a ver óperas de Puccini de esta calidad sino hasta la última que dejará inconclusa en algún sentido el equipo de ensueño se ha roto es también en ese momento cuando Puccini es invitado a los Estados Unidos a Nueva York mismo para supervisar y ser homenajeado en el estreno de las cuatro grandes óperas que lo han hecho tan famoso el más famoso compositor de óperas vivo acaso junto con Richard Strauss pero probablemente con una popularidad todavía más masiva e internacional que la del propio Strauss una celebridad total no lleva a Elvira su mujer ya es Elvira Puccini a Nueva York cosa que genera todavía más una brecha matrimonial y de pareja entre ellos el Met estando en Nueva York en ese momento en el que ya es tratado como una celebridad le comisiona su primera ópera la primera ópera que el Met el viejo Met encarga es nada más y nada menos que allá como Puccini y será nada más y nada menos que llevando como solistas a Emmy Destin una solista de élite en su tiempo como soprano y a Enrico Caruso como el tenor principal Puccini de una manera genial mercadológicamente hábil y artísticamente valiente decide escoger un tema que pueda ser estadounidense y escoge otra vez a partir de una obra de teatro otra vez a partir del mismo dramaturgo y productor teatral que hiciera Madame Butterfly en Londres cuando Puccini la vio David Velasco escoge una obra titulada The Girl of the Golden West la chica del lejano oeste o en italiano la fanchula del west evidentemente ya no tiene a su equipo creativo ideal a esa dupla Giacosa y va a recurrir a un hombre a un escritor menor de nombre Guelfo Chivinini que se convertirá lo veremos más adelante en otro de los factores decisivos de esa debacle y tragedia personales mientras está escribiendo la fanchula del west vamos a ver cómo lo planteamos vamos a decir vamos a hablar del estreno de fanchula del west de lo que sucede en Nueva York y luego hacemos un mini flashback para decir lo que sucede en 1909 mientras escribe fanchula del west y que es la gran tragedia de la vida de Puccini que lo determinará de por vida la fanchula se estrena en el met con un éxito arrollador con una expectativa una demanda una reventa de boletos delirantes imprecedentes en la historia de la capital del espectáculo estadounidense se estrena el 10 de diciembre de 1910 con el elenco al que ya hemos hecho referencia en New York Times en salsa a Puccini como el italiano más famoso del mundo y uno de los hombres más famosos del mundo en esos momentos Puccini incómodo con las multitudes el peor y más reticente participante de los cocteles y los eventos de relaciones públicas etcétera está soporta esa estancia pero se consuela dándole gusto a sus pasiones probablemente también a la de las chicas pero lo que sí sabemos es que se da un gusto enorme adquiriendo un coche de gran velocidad para la época imaginémonos lo que era en 1910 una lancha mecanizada motorizada de alta velocidad que se llevará en el barco de regreso y un fonógrafo que nada más y nada menos que el mismísimo Edison le ha regalado incluso llega ya desde el viaje anterior a grabar un poco de su voz Puccini va roto por dentro y eso lo entenderemos después de que si les parece sintonicen el video número 7 en el que tenemos un muy breve video y audio de Puccini en Nueva York por justamente las fechas las épocas a las que me he referido pero decía yo que en 1909 un año antes de estrenar Fanchula sucede algo terrible y lo contamos rápidamente Elvira la esposa de Puccini decide de la noche a la mañana que Doria Manfredi la chica la que contrató para ayudar en las tareas domésticas también pero también como enfermera de su marido es amante de Puccini que Puccini y Doria tienen una relación en sus narices en su propia casa Puccini le dice que no que jamás haría eso en su casa y que jamás haría eso con una menor Elvira no le cree Puccini lo niega ella insiste él lo niega y se arma una historia delirantemente violenta que no tiene nada de graciosa Elvira empieza a insultar a dejar golpea a Doria la expulsa de la casa y la empieza a perseguir por todo Torre del Lago por Diarello en la puerta de la iglesia la insulta con los insultos más procases y soeces hablando de su amorío y de su vida en pecado con Puccini de su relación sexual supuesta con Puccini la bofetea la escupe una cosa enferma se vuelve un gran escándalo en el pueblo en ese pequeño lugar Puccini que lo único que quiere es estar aislado sin nadie no puede soportar lo que está sucediendo sigue negándolo y finalmente es tal el infierno que Elvira Puccini arma contra y para Doria Manfredi que esa pobre chica termina ingiriendo unas pastillas de cloruro de mercurio con las que se limpian metales de los baños para quitarse la vida y tras varios días de una agonía orígena llena de dolor físico expira la familia de Doria enfurece y pide un análisis necrológico forénsico ginecológico de la chica mismo que determina que Doria ha muerto virgen que Puccini no pudo haber tenido esa relación con ella el escándalo alcanza los periódicos la prensa internacional y Puccini depresivo sociópata que quiere estar aislado tiene que convivir con lo único que no le interesa que es algo así finalmente se lleva a juicio a Elvira va a ser condenada es condenada a un periodo en la cárcel y finalmente Puccini negocia con una sustancial cantidad económica para que la familia de Manfredi desista de esta acusación y de este caso pero podremos imaginarnos que ha quedado rota la relación entre Elvira y Puccini y sobre todo que Puccini ha quedado roto hasta ahí la historia hasta 2007 esta es la historia que nos contaron y que todos entendimos era la verdadera en 2007 y lo veremos al final de la sesión la historia cambia y entendemos exactamente qué sucedió y veremos que la historia es todavía peor más monstruosa y que sí deja a nuestro querido compositor en una situación extremadamente desafortunada y muy difícilmente defendible llegaremos a ello pero siguen las calamidades en 1912 muere Giulio Ricordi su descubridor su padre figurativo su padre artístico su agente el hombre que lo ha creado como el Puccini que ya es será una suerte de tiro de gracia roto emocionalmente con una relación que recupera con Elvira y que curiosamente llega a una especie de calma y sosiego pero que en esencia está herida de muerte aunque viven juntos con ya mucha mayor tranquilidad por el resto de la vida de Puccini la muerte de Giacosa su libretista la muerte de Ricordi su editor el capitán del equipo es una caída personal anímica y operística de Puccini que ya no tendrá fin se aísla más se deprime más y comienza una profunda sequía creativa menos genialidad menos fuerza para buscar títulos para encontrar cómo y con quién trabajarlos mucha más distancia entre un título y otro y ya no está pudiendo dar esos home runs esos goles olímpicos es Puccini hay cosas maravillosas en las óperas que siguen pero no tenemos estas obras maestras contundentes irrefutables y conmovedoras como las que hemos mencionado pasarán seis años antes de que estrene su siguiente ópera imagínense en ocho años escribió Bohem Butterfly Tosca y ahora pasan seis años para que escriba acaso su ópera más floja de madurez la Rondine una suerte de homenaje a la opereta de hecho escrita en forma de opereta inicialmente mitad hablada mitad cantada súper light súper ligera que se encuentra con muchos obstáculos el primero es que él quiere estrenarla en Viena porque es un homenaje a Viena que es la única ciudad que realmente en la que a Puccini le gustaba estar odiaba París odiaba Londres pero sí le gustaba ir a Viena qué raro no a Viena qué raro como que uno pensaría que es lo que menos tiene que ver con Puccini la primera guerra mundial se pone en el camino como italiano estaría pésimamente visto que estrenara una ópera en Viena se tiene que estrenar en Monte Carlo la relación con Tito Ricordi hijo de Giulio Ricordi heredero del imperio editorial Ricordi es desastrosa también Tito Ricordi dice este es un mal Lejar Franz Lejar el autor de La Viuda Alegre del País de las Sonrisas compositor de operetas eso le dice a su Puccini esta es una mala opereta Puccini enfurece y con quién creen que se va a editarla con son soño el rival el rival el de la pequeña pequeña editorial para la que escribe el que hace el concurso en el que mete la primera ópera Puccini después regresará con los Ricordi por supuesto no tiene pasa sin pena ni gloria la rondine Puccini luego la regla ya en forma de ópera ópera toda cantada y termina siendo una pieza modesta Puccini con enormes bellezas melódicas pero con un argumento y con una teatralidad que no cuaja que no fragua como las otras obras maestras y luego pasan dos años que son pocos para que estrene su siguiente obra que será una obra particularmente interesante porque tiene la forma de una trilogía es decir una trilogía de óperas en un acto de óperas breves un poco con la idea de esta ópera breve Levili que fue su primer título operístico con el que concursó sin pena ni gloria también Puccini trata de construir un es una idea muy buena un gran producto operístico no de una ópera en tres actos sino una ópera en tres óperas una ópera sórdida tipo nota roja sangrienta triángulo amoroso sexual brutal de bajo fondo y el tabarro en una barcaza sobre el cena un segundo acto o segunda ópera sutil etérea en una burbuja diferente que sería un convento una de las hermanas de Puccini fue monja así es que también ahí hay algo presente en él pero también una madre soltera esta obsesión en Puccini de la madre desvalida y el elemento del suicidio que vuelve o que aparece por primera vez con todo lo que tiene la carga emocional del suicidio de Doria Puccini escribe una de las escenas y de las áreas más bellas y conmovedoras de suicidio femenino en la historia de la ópera que será la de su Orangélica luego escribirá la de Liu que es acaso más intensa pero esta es de una dulzura de una belleza y de un dramatismo que rompen el corazón y un tercer acto o tercera ópera en un acto titulada Janis Kiki la única ópera cómica una farsa grotesca una una suerte de farsa de humor negro basada en un minúsculo episodio narrado por Dante en el infierno de la divina comedia una historia de una uno de esos tantos y recurrentes y todavía muy presentes pleitos de una familia por una herencia por un testamento un pícaro que termina burlándose de todos y heredándose a sí mismo todo el dinero que debían haber heredado esa familia en fin no la estamos contando en este momento pero es este esta trilogía particularmente interesante conocida como el tríptico el tríptico tres óperas en un acto la rondine perdón no la rondine el tabarro su orangelica y jani schicke tampoco hay un éxito mayúsculo con esta trilogía que sucede entonces que hacia mil novecientos veintidós recordemos que Puccini ha nacido en mil ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos veintidós es dos años antes de su muerte Puccini va a morir en mil novecientos veinticuatro a los sesenta y seis años de vida ¿qué sucede en mil novecientos veintidós que Puccini en un esfuerzo de encontrar otra vez el camino de volver a estar a la altura de Puccini de volver a tener un éxito mundial planetario contundente incuestionable como los anteriores trata de recrear de volver a armar este grupo este esquema creativo un nuevo equipo de ensueño con una dupla que pueda funcionar así como estaba la de Ilica y Giacosa ahora llamará a Giuseppe Simoni y a Renato Adami para volver a tratar de generar esta dupla y les da el mismo Puccini una idea extraña casi disparatada la de convertir en una ópera la Turandot de Carlo Gotzi Carlo Gotzi es un sido fue un gran dramaturgo italiano que revolucionó el teatro italiano que incorporó personajes de la comedia del arte mezclándolo con otras historias que aparentemente nada tenían que ver estos personajes de la comedia del arte son básicamente los personajes recurrentes de la comedia italiana de aquellos tiempos de siglos anteriores en los que aparecen personajes arquetípicos como la chica frágil dulce linda colombina el chico bueno el novio el galancito lindo tierno ingenuo arlequino y personajes ya menos buenos como trufaldino en fin estos arquetipos mezclados con otras historias que nada tienen que ver así gotzi ha tomado una serie de elementos de un cuento que aparece en una antología rival de las mil y una noches que se llama los mil y un días donde aparece la historia de la princesa de Turán o la hija de Turán o de Turándot es una suerte de alusión a un cuento leyenda de Persia en donde está esta mujer que desafía a esta princesa que desafía a los pretendientes a que resuelvan una serie de ¿cómo lo llamaríamos? de misterios de enigmas de acertijos quise decir para tratar de ganar el derecho de casarse con ella pero luego si no lo logran pueden y suelen y terminan perdiendo la cabeza y siendo decapitados Gozzi ha recuperado esta historia la ha convertido en una obra de teatro metiéndole personajes de la comedia del arte pasa sin pena ni gloria en Italia desaparece no sobrevive ni siquiera ya ejemplares editados viaja a Alemania esta ópera se traduce a esta obra de teatro de Gozzi se traduce del italiano al alemán Schiller nada menos que el gran Schiller dramaturgo director de teatro empresario teatral germano de muchísimos vuelos uno de los pilares del romanticismo teatral germano ordena una traducción pide una traducción al alemán la escenifica tiene bastante éxito se hacen algunas óperas sobre esta Turandot Puccini descubre que hay una traducción en reversa que sea el hecho de la traducción y adaptación que hizo Schiller se traduce de nuevo al italiano porque se ha perdido prácticamente el original de Gozzi y eso es lo que Puccini conoce y así entra en contacto con Turandot y así decide con este nuevo equipo creativo emprender lo que será su último y ahora sí extraordinario pero lamentablemente inconcluso éxito su última maravillosa genial e inconclusa ópera Turandot una ópera en la que Puccini avanza pero empieza a suceder algo extraño habitualmente Puccini se demoraba en elegir el título se pasaba meses años torturando peleándose sacándose los ojos con sus libretistas Simoni y Adami perdón en aquella época primeramente Illy y Giacosa para llegar a un producto que a Puccini le gustara es decir Puccini se involucraba en la confección del libreto que musicalizaría de una manera extrema que se volvía de verdad una pesadilla y una tortura inaceptable para los libretistas lo que sucede entonces es que Puccini parece estar componiendo mentalmente generando ya una estructura teatral dramática literaria que a él le permita ya como un cuchillo en mantequilla caliente componer a una velocidad extraordinaria sin embargo con esta pero una vez que está terminado el libreto Puccini se va de volada con Turandot sucede algo que nos cuesta trabajo entender Puccini en 1924 con cuatro quintas partes de la ópera escritas se atora bloqueo total eso nunca le había pasado y hoy entendemos que sucedió hoy sabemos exactamente qué le pasó a Giacomo Puccini y que ese gran secreto que quiso llevarse y se llevó a la tumba terminó siendo desvelado de una manera absolutamente increíble inverosímil y lamentable para Puccini hacia el final no día de su vida sino hacia no al final de los tiempos hacia un momento inexplicablemente lejano como es 2007 hoy sabemos que Puccini no podía avanzar de ese momento en el que Liu se quita la vida otro suicidio y que con esas frases Liu bondad Liu poesía Liu perdón la culpa la mujer ese destino que Puccini trae metido tatuado en su ser mismo parece alcanzarlo secuestrarlo bloquearlo por completo ahora veremos qué es lo que sucede porque Liu es un personaje inventado Puccini ha ido más lejos que nunca no solamente ha manipulado e intervenido y torturado en la a los libretistas para la redacción del libreto sino que ha inventado introducido por la fuerza un personaje en la historia el personaje de Liu la esclava la trabajadora del príncipe que se ha quitado la vida y se quita la vida al final con tal de no revelar el nombre que todos ignoran y que le puede costar la vida al príncipe calado ahí Puccini se atora y le empieza a doler la garganta literal a este fumador empedernido le empieza a doler y mucho la garganta y no se le quite el dolor y lo llevan a los médicos y los médicos descubren que hay un tumor y que hay un tumor maligno cerca de la laringe fruto muy probablemente del tabaquismo Tonio el hijo de Puccini ya un hombre la familia de Puccini se lo oculta y probablemente también se lo ocultan a Elvira Puccini sabe que algo no va bien y que el único lugar donde pueden ayudarle es precisamente en la ciudad de Bruselas con un doctor de nombre Ledoux Puccini antes de salir con hemorragias ya a Bruselas le entrega el manuscrito de lo que lleva de Turandot nada menos que Arturo Toscanini y le pide que se lo guarde para cuando regrese y pueda terminar nunca sucederá Puccini va a Viena o duro con Viena va a Bruselas en Bruselas sufre o experimenta uno de los primeros tratamientos de radioterapia que se han dado en el mundo Ledoux es amigo ha sido amigo de los Curie y entienden ya que la radioterapia puede generar esta suerte de muerte celular en algunos tumores y puede ayudar como efectivamente lo hace a reducir y a veces a eliminar tumores malignos finalmente no existe todavía una tecnología remota de radiación sino que someten a radiación directa agujas de cristal las vuelven radiactivas y las clavan en el cuello de Puccini para llegar hasta donde está el tumor y tratar de radiarlo directamente es algo salvaje doloroso brutal para nuestros días llamado braquiterapia Puccini no soporta el tratamiento su corazón seguramente fruto de la diabetes no está en las mejores condiciones y tras una aparente intervención exitosa y una incipiente recuperación unos cuantos días después colapsa su corazón y el 29 de noviembre de 1924 Puccini muere en Bruselas y ahora sí ¿qué les parece si vuelven si volvemos a ver el video con el que arrancamos nuestro curso nuestro taller este video que ahora designamos con el número 8 en el que podemos observar justamente ese funeral de Puccini luego como se habla del traslado de Puccini a su tierra natal la mascarilla mortuoria que le hacen vean por favor es un buen momento para recordar a través del video número 8 el funeral de Giacomo Puccini y finalmente terminamos la vida de Puccini o terminamos esta capa de nuestro taller y nuestro curso esclareciendo qué sucedió en 1909 a través de un acontecimiento acaecido en 2007 y que nos cuenta de otro modo la vida de Puccini y nos hace ver que Turandot se trata de algo que no sabíamos todas las biografías películas documentales mesas redondas ensayos sobre Puccini y Turandot y la biografía de Puccini y la relación de la biografía de Puccini y Turandot están equivocados en un capítulo importantísimo que es el de Doria Manfredi el de Puccini el de Turandot y estuvieron equivocadas hasta 2007 en el que la verdad de una manera increíble aparece un cineasta italiano sale con una historia una historia un poco peculiar difícil de creer en cuanto a la manera pero no en cuanto al resultado porque ha quedado clarísimo de que Puccini basaba la creación de las heroínas de sus óperas en mujeres con las que tenía una relación de de amantes durante esos periodos es decir que durante Butterfly hay alguien que se parece a Butterfly que durante Tosca hay alguien que se parece a Tosca en la vida de Puccini que hay una amante de Puccini que literalmente está influyendo en esa ópera de esa manera pero que con la fanchula del West de 1909 no hay un personaje de estas características que por alguna razón no encuentran en quién puede haber estado inspirado el personaje de Minnie la protagonista de la fanchula del West y que él ha logrado saberlo a través de una serie de coincidencias conversaciones furtivas poco rocambolesca e inverosímil la historia pero que ha determinado que la amante de Puccini durante el periodo de la escritura de la fanchula del West fue una chica que era una especie de bartender de tabernera en un bar que estaba frente a la villa Puccini junto al lago Massachucoli también llamado la terraza de Emilio y que era una chica dulce y violenta como Minnie perdón como Minnie la de la fanchula que era romántica y brusca como Minnie que lo mismo a punta de pistola podía poner en orden a los borrachos que tener un corazón de pollo y enamorarse de algún forajido como Minnie de la fanchula del West gran descubrimiento todo cuadra y es cierto pero donde viene la parte brutal es en el nombre pero sobre todo en el apellido de esa chica esa chica que se sabe era amante de Puccini o se supone era amante lo comprueban enseguida se llamaba Julia y se apellidaba Manfredi como Doria su prima hermana y a través de esta historia que nos cuesta trabajo creer el cineasta termina en una casa con nietos de Julia Manfredi que tienen una maleta una maleta que dicen no han abierto o si han abierto o inverosímil también pero es una maleta o no es una maleta tienen en su propiedad una serie de cartas demasiado abultadas escritas por Puccini a Julia Manfredi en donde sabemos que fueron amantes que tuvieron un hijo que le pone Tonio como a su verdadero hijo y que finalmente saca a Julia de la ciudad del pueblo y la mantiene y le da dinero para la educación de su hijo hasta que Puccini mismo muere con la muerte de Puccini terminan los envíos para ella sabemos entonces que Doria Manfredi no era la amante de Puccini pero si su prima hermana Julia Manfredi y que Doria era la mensajera la celestina la que llevaba correspondencia y hacía de mensajera de una y de otro no era la amante y que cayó y no confesó para no poner en riesgo a su prima y para no poner en riesgo a su idolatrado maestro Puccini al que todo el pueblo veneraba como un dios absoluto lo que es inadmisible lo que es reprobable y ciertamente difícil de entender es que Puccini no confesara como Calaf en Turandot y que Doria como Liu en Turandot prefiriera quitarse la vida antes que confesar ese nombre que ella sola sabía el nombre de Calaf el nombre de Puccini se dan cuenta de como la realidad y la ficción se mezclan de una manera macabra y extrema por eso me parece entender por eso Puccini no termina Turandot por eso Puccini se estampa contra ese momento por eso Puccini prefiere terminar no con un final feliz como conocemos hoy en Turandot por el final a partir del libreto que existía terminado por Franco Alfano porque Puccini sabe que ese es el final de su vida que esa es una suerte de confesión encriptada o cínica que el mismo hace Puccini se va con ese dolor Puccini se va con esa culpa y de alguna manera la plasma en los últimos compases de su obra nada más y nada menos que con Turandot y de esta manera llegamos al final de la primera capa de nuestro curso de nuestro taller Puccini y su madama Butterfly y qué mejor manera de culminarlo que con el video número nueve de la selección que hemos hecho un video en el que encontramos algo más de lo que se encontró en esa maleta con las cartas dicen que hay una lata que tiene fragmentos de películas películas que se hacen con bastante seriedad y profesionalismo para la época de Puccini de Puccini en su casa en su vida cotidiana así es que culminemos esta sesión culminemos nuestro recuento de la biografía puccini con este video el número nueve en el que vemos una hermosa edición y musicalización a la que llaman fragmentos de vida que nos muestra al personaje que hemos tratado de describir y de mostrar como un hombre verdadero de carne y hueso con virtudes maravillosas y defectos terribles así de una manera fílmica y audiovisual soy Gerardo Kleinburg y no olviden sintonizar la tercera sesión de nuestro curso